Amigos, qué gusto saludarles, aquí les tengo el pronóstico del tiempo y este es el panorama, lo que usted verá a lo largo de las próximas horas, cielos en general despejados casi para todo nuestro estado de Zacatecas. Vámonos al detalle y le cuento que estoy esperando que en Río Grande amanezca por los 5, la máxima llegue a los 29. Fresnillo tendrá cielo despejado y el termómetro en los 26. Habremos de ver a lo largo de los próximos días temperaturas que se mantienen sin mucho cambio. Por lo pronto, para mañana miércoles espero los 24 con el viento cerca de los 20 kilómetros por hora. En esos mismos 24 nos vamos casi hasta el domingo. La excepción podría ser el sábado si el termómetro se queda ahí en los 23 y tendremos cielos despejados de aquí al sábado, algo de nubosidad en la última parte del domingo. Este es el pronóstico del tiempo de Meganoticias.